Ya están listas las boletas que se utilizarán en las próximas elecciones del 1 de julio, donde se elegirá al presidente de la República, senadores y diputados federales. Hoy recibimos, no me lo sé todavía de memoria, recibimos 232.424 boletas por cada una de las elecciones, es decir, esta cantidad de boletas para presidente de la República, esta misma cantidad para senadores y para diputados. Estuvieron custodiadas por elementos del ejército mexicano, el camión que transportaba todo el material arribó a las instalaciones del Instituto Federal Electoral a las 12.58. El material electoral se distribuirá seis días antes de la fecha marcada, así lo comentó Ignacio Calderón, vocal ejecutivo del IFE. La ley establece que a partir de seis días antes de la elección deberán ser entregados a cada uno de los presidentes de mesa directiva de casilla los paquetes electorales, que contiene boletas, actas y los materiales que se utilizarán en cada casilla electoral. Pues tenemos tenido respuesta no la que hubiéramos deseado, porque estuvo abierta desde el mes de octubre y en Atlixco llevamos 15 solicitudes para observador electoral. El plazo vence el día de mañana, jueves 7 de junio, vence el plazo para inscribirse como observador electoral, así es que pues bienvenidos todos los que quieran inscribirse. Sí, el día de hoy, como ustedes pudieron apreciar, todo el material vino custodiado por el ejército, también ya hay personal del mismo ejército aquí en la oficina del IFE, en donde estamos resguardando los materiales. A partir de este momento, todos los materiales que van a destinarse a las casillas electorales permanentemente están custodiados por elementos del ejército. Además, en la bodega electoral, todos los trabajos de preparación de los paquetes electorales están siendo supervisados por consejeros electorales y por representantes de los partidos políticos, que estos últimos solo tienen la facultad de presenciar los trabajos. Pues más que nada agradecemos a todos los ciudadanos que ya están listos y preparados para ser funcionarios de casilla. Tenemos más de 2.800 personas que han recibido su nombramiento, ya han sido capacitados por personal del IFE y pues estamos esperando ya, tenemos todo para el primero de julio, solo esperamos que se llegue el día, tenemos el trabajo de preparar los paquetes electorales, en general agradecemos la participación de la gente, de los ciudadanos. Con imágenes de Alberto Zapata para Informativo TV, Nayeli Martínez.